...del famoso proyecto de ley sobre la eutanasia, que había tenido su aprobación en una de las cámaras, que después pasó a la Comisión de Salud, y ahí parece que se tranca. Vamos a repasar la crónica de Telemundo y después presentamos a nuestro invitado para este segmento. El Poder Ejecutivo prefiere que el proyecto quede congelado en la Comisión de Salud del Senado, informó el semanario Búsqueda este miércoles y confirmó Telemundo. Esto fue transmitido a legisladores del oficialismo y a la vicepresidenta Beatriz Argimón, según dijeron a Telemundo fuentes políticas. Las autoridades consideran inconveniente la discusión de este proyecto durante tiempos electorales. El diputado colorado Ope Pasquet, impulsor del proyecto de ley, se manifestó en desacuerdo con postergar la iniciativa y dejarla para la próxima legislatura. El diputado le pidió al senador colorado Pablo Lanz que promueva el tratamiento y votación del proyecto en el Senado con o sin informe de la Comisión de Salud. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley en octubre de 2022. El diputado Pasquet recordó que había un acuerdo para votarlo en el Senado en mayo de este año, lo que no sucedió. El proyecto divide opiniones en el oficialismo. En la Comisión de Salud, los tres senadores del Frente Amplio están a favor y los cuatro de la coalición están en contra. Queremos que se apruebe nosotros, hemos trabajado para que se apruebe, pero bueno, si no hay votos para aprobarlo, bueno, que no se apruebe, pero que se vote y que demos una respuesta a todos los que se han movilizado a favor y en contra de esta norma. Cabildo Abierto está totalmente en contra del proyecto. Fue el único partido que en bloque votó en contra en su tratamiento en la Cámara de Representantes. Recordemos que el proyecto tiene media sanción, pero sin los votos de Cabildo Abierto. Bueno, nosotros estamos en contra y estamos en contra porque entendemos que se está generando una cultura del descarte. La persona, cuando no es productiva, cuando genera cotos al país, se extiende a su descarte. Bien, desde el Partido Colorado se insiste en que no, este proyecto no quedó congelado, que simplemente en la consulta con académicos y especialistas y todas las organizaciones que entendían, tenían que sumar y opinar sobre esto, se dieron cuenta que había un montón de complejidades y que hay que estudiarlo a fondo, pero no está detenido. Desde el Frente Amplio dicen que sí, que quedan cajonados. Hoy escuchamos también a la senadora Graciela Bianchi que entendía que por su propia complejidad era mejor ir con cuidadito y tenerlo que apresurarse. Y que en realidad había sido, incluso citó el académico Germán Haller, quien les había planteado muchas dudas de cosas que no quedaban tan claras en el proyecto, tal cual así estaba redactado. Ahora, los hechos del proyecto llevan ya, ¿cuánto tiempo? Pazqué, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y el proyecto fue presentado a la Cámara de Diputados el 11 de marzo del 2020. O sea, tiene su tiempito de estudio, ¿no? Después lo aprobó, presentó otro proyecto del Frente Amplio en diciembre del 2021. En octubre, el 6 de octubre del 2022, la Cámara lo aprobó y desde entonces está en el Senado, en la Comisión de Salud del Senado. O sea, está allí desde el octubre del 2022. Bien. Usted como impulsor de este proyecto, OPE, ¿qué reflexión le merece el proceso que está haciendo? Yo lamento francamente que el proceso, el trámite haya sido este, porque creo que el proyecto se ha discutido extensamente en todo este tiempo. Yo no sé cuántas veces he debatido con Rodrigo Goñi, que está en contra de esto, y nos hemos encontrado en 10.000 lugares, en Montevideo y en el interior. Lo hemos discutido para arriba y para abajo. Han opinado distintas entidades científicas, religiosas, académicas. Es de los proyectos que ha tenido más discusión en este periodo. Y a esta altura está muy claro. Hay gente que está en contra en todo su derecho, con toda legitimidad. Y dice, yo no estoy de acuerdo con esto, está muy bien. Otros estamos a favor. Lo que hay que hacer es votar. Perdón. ¿Y entiende que hay otros que están buscándole el pelo al huevo para no decidir sobre el tema? Yo creo que están introduciendo elementos, o sea, delegación tras delegación. Para dilatar y dilatar. Que nada va a cambiar la opinión que cada uno tiene ya. O sea, las personas que están en contra de esto, no están esperando que venga una delegación X a ver si nos convence de lo contrario. Pero sí puede pasar que quienes estén a favor adviertan que había cuestiones que, bueno, sí, mirá, esto era peligroso, vamos a revisarlo, podría pasar esto. Hay un montón de aspectos en un proyecto de ley de esta naturaleza, ¿no? Que tocan realidades jurídicas muy distintas. Entonces, por ahí puede ser también creíble que aún estando o habiéndose expresado a favor del proyecto, planteen, bueno, cierta prudencia. Tema que, claro, la prudencia lleva cuántos años ya, la prudencia. Bueno, lo que pasa es que si usted advierte que del otro lado habría voluntad de acompañar el proyecto a la medida que haya ciertos cambios, no tiene sentido meterse a hacer cambios. Ahora, si usted no ve eso, ve lo contrario y sabe que logró ponerse de acuerdo porque este proyecto en la Cámara de Diputados tuvo votos del Partido Colorado, del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Independiente. Dice, bueno, ¿para qué me voy a meter a toquetear esto que capaz que alguno se enoja o se disgusta si del otro lado siempre me van a decir que no? Que es lo que uno está viendo hasta este momento. Pero, bueno, ¿cuál sería el otro lado? Porque esto... Los que están en contra. Está, pero pensé que por eso estaba refiriendo a esa supuesta intención de vetar el proyecto por parte del Presidente si saliera. No, bueno, yo no sé si el Presidente tiene intención de vetar el proyecto. Lo que a esta altura cabe dar por confirmado, porque lo publicó el diario El País ayer en su edición digital y vuelve a salir hoy en edición en papel, es que Presidencia recomendó, porque esa es la palabra que emplearon, recomendó que no se trate ahora y que permanezca en la Comisión de Salud. Eso no quiere decir que eventualmente tenga que haber un veto. Pero, en fin, no me quiero meter en eso. Lo concreto, lo cierto y lo concreto es que desde Presidencia se recomienda no tratarlo ahora. Y yo digo que no estoy de acuerdo con eso, creo que este proyecto tiene que tener su discusión y su votación, tiene que haber una definición sobre esto, porque el tema es muy delicado, es muy sensible. Hay gente que está esperando una definición sobre esto y porque está padeciendo en carne propia la situación a la que el proyecto se refiere, o porque tiene un familiar que está en esa situación, y yo creo que esa gente tiene derecho a una definición, por sí o por no. Y no se le puede decir alegremente, bueno, el año que viene vemos. Eso es para cualquier otro tema, si hablamos de cualquier otro tema de los tantos que hay a consideración en el Parlamento, bueno, esperar seis meses o un año de repente no cambia mucho. Pero en esto cambia muchísimo, porque la gente está sufriendo ahora y alguna gente se está muriendo ahora. Y yo he tenido algún encuentro personal con alguna de esas personas, una persona que vivía en el departamento de Rivera, me mandó a un amigo de ella para pedirme que yo fuera a visitarla, me fui hasta Rivera a hablar con esa persona, el señor Alejandro Gómez, que estaba padeciendo una esclerosis lateral amiotrófica, ya no podía hablar cuando yo hablé con ella, cuando hablé con él, perdón, se expresaba a través de la computadora, tampoco podía escribir así normalmente, empuñaba un objeto parecido a un lápiz, pero más grueso, con los puños así, y apretaba. Podía tragar. Con dificultades, pero podía tragar. Y me escribió lo que él quería decir. Y entonces me decía, yo leí esto en la cámara, realmente tocante, me decía, mire, yo he vivido siempre como un hombre libre y he vivido dignamente, y me quiero morir así, no me quiero morir asfixiado, por eso quiero que salga esa ley. Esto yo lo leí en la cámara en diciembre del año pasado, y ya se murió Alejandro Gómez, la ley no llegó a tiempo. Pero puede haber más de un Alejandro Gómez. Seguramente más de un Alejandro Gómez. Entonces digo, no podemos esperar. Yo respeto a los que están en contra, está bien, que voten en contra, y si no puede salir, que no salga, pero definamos esto. Porque esto no es para decir, bueno, si lo decimos en año electoral, puede generarle alguna complicación a la coalición de gobierno. Me importa un rabo en las complicaciones a la coalición de gobierno. No es un tema político electoral, es un tema humanitario. Lo que está en juego es otra cosa, y yo creo que tenemos la obligación moral de pronunciarnos. Bien. Y yo, si me permite, Ope, después de lo que dijo el diputado, les pregunto a ustedes, ¿qué hay detrás de esto? ¿Hay realmente una complicación dentro de lo que es la coalición? ¿Hay una intención advertida por integrantes del gobierno de que cabría la posibilidad de veto presidencial y eso es un escenario que se quiere evitar? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué opinan? No, yo creo que es otra cosa. ¿Qué? Hay temas de la sociedad contemporánea que han ido evolucionando en el espíritu de la gente, en las consideraciones de la gente y en la opinión de la gente. Yo, para ir a una cosa que no tiene nada que ver... Pero acá tenés la opinión a favor, de hecho, de la gente. Pero el tema en las sociedades contemporáneas, el tema del aborto, el tema de las nuevas relaciones de vínculo conyugal o similar y el tema de la eutanasia. Para mí son tres de los progresos de la humanidad en la nueva sociedad que nos toca vivir. Se lo dije a Alfredo García en el año 2009. Por supuesto, a nadie le importó nada. No recibí... ¿Vos por lo menos te acordás, García? Claro que me acuerdo perfectamente. Un solo... No recibí... De ahí siguen los amigos. Un solo comentario. Yo aclaré que tenía una formación y una educación absolutamente cristiana en mi familia, en mi colegio, pero que a los 70 años estaba repensando la cosa. Se lo dije a OPE en su momento y la verdad es que sé de la dificultad de que aceptemos que tenemos algunas cosas que tenemos que repensar. Entonces, yo no creo en las teorías conspirativas. Creo que por cómo se dieron... De hecho, yo tuve... Primero, mi diputado era el... Digo era porque esta vez no voy a votar a la 40. Entonces, era el diputado Goñi y yo estaba muy conforme con él y se lo dije 80 veces. Salvo en áreas como... Sos un gran diputado. No te voy a acompañar en el tema de los tratamientos paliativos. También hablé con algún miembro destacado de la academia y fuimos a comer y no se encontraba a raíz de participaciones suyas en programas a ti. De aquí. Es decir, la sociedad uruguaya ha reflexionado... ¿Con Germán Haller? Bueno, sí. Con Germán Haller. Y... Porque a mí me inquieta y me preocupa. No, no... Tengo salud, pero puede estar perfectamente en el horizonte unas circunstancias que me hicieran reclamar. Nadie capa. Yo soy mucho más... Yo soy mucho más categórico que el proyecto de OPE. Y sin embargo, la sociedad no logra... Pero no te voy a entender el punto. Yo creo que no logra. Si bien es un tema que preocupa, no logra animarse. Pero tenés un... Pero justamente, la opinión pública que ha sido... A la que se le ha tomado la temperatura en este asunto está a favor y bastante a favor, de hecho. Si me dijeras que es contraria a la opinión pública, ahí entiendo tu planteo. Pero, a ver, ahí sí no tengo... No transo con nadie. ¿Qué? Vivimos en un estado representativo y donde se tiene que conseguir no es en la... La opinión pública tiene que estar a favor. No va a reunirse el Parlamento a adoptar algo que está contra la voluntad ciudadana. Pero estando la voluntad ciudadana, también tiene que estar la voluntad de los representantes. Y eso es lo que ha estado claramente más complicado. Jorge. Es mi opinión. Yo, a tiempo de la base que estoy de acuerdo con el proyecto de ley, no tengo duda, yo creo que lo que se ha avanzado en la sociedad, en todo caso, si se aprueba este proyecto de ley, como cuando se aprobó el proyecto del aborto, es darle marco legal. No es que estas cosas no sucedieran ni que no estén sucediendo en este mismo momento. Por supuesto. ¿Verdad? Porque los abortos existieron toda la vida de las peores maneras, de las mejores maneras. Todo el mundo sabía cómo y dónde y muchos probablemente los que estaban en contra del aborto tuvieron algún momento a una cuestión de esas. Entonces, y lo de la eutanasia, a mí me tocó, a mí me tocó mi vida que me dijeran que mis dos padres, mirá, no tenemos más nada para hacerles. ¿Qué te parece si... Sí. No es eutanasia, pero es con autorización mía por fuera de todo. ¿Verdad? Entonces, más a la gente que hoy está llegando, por ejemplo, el extremo que dice Ope recién con respecto a este señor de Rivera, que cuántos hay como él, en montañas, ¿no? Me parece que legalizar todo esto en realidad es el avance. A que estas cosas a veces no sucedan, sí suceden. Y todos sabemos que suceden aún los que están en contra de la ley. Entonces, los que están en contra de la ley tienen todo el derecho a estarlo, por algo será, puede haber motivo religioso, de espíritu, yo no sé, cada cual tendrá, como los que estamos a favor, tenemos otros motivos tan valideros como aquellos. Y tiene que resolverse en la votación. Y bueno, y si el proyecto que presentó Ope y otros legisladores no tiene andamiento en el Parlamento Uruguayo, bueno, quedará para otra oportunidad, se volverá a tratar en la próxima legislatura, o no, no sé qué va a pasar. pero la realidad es que lo peor es que lo peor es estar en la certidumbre cuando está todo ahí armado, cuando está todo pronto, cuando está probado por un montón de gente, estar en la certidumbre me parece una cosa que no cabe para una cuestión de esta que hace a la vida de los individuos y que es tan cara la vida de los individuos. Entonces, yo creo que ahí, yo creo que el avance es la legalización, no es que no sucediera todo lo que el proyecto dice en cuanto a la llamada eutanasia. Sí, primero que yo también acompaño, estoy de acuerdo con el proyecto de OPE desde el primer día, pero más allá, de hecho, ahora con el tema puntual, no me consta de cuál es la motivación para que esto esté archivado ahí en la comisión de salud. Y tú preguntabas, bueno, que hoy atrás ha sido un cálculo electoral. A mí, ni siquiera me entra en la cabeza la posibilidad de que estemos hablando de cuestiones electorales. cuando estamos hablando de la vida o de la muerte de las personas. Cuando estamos hablando de cuestiones 100% humanitarias como decía OPE. Y más allá de eso, también, yo creo que este episodio no es un episodio aislado. Si nosotros vemos el tratamiento que se le ha dado en general al proyecto de ley, no es que ahora se haya definido mantenerlo ahí en la comisión de salud, sino que desde que se presentó no se le ha dado. En realidad se ha tenido una cierta resistencia dentro del funcionamiento del Parlamento. Tú mejor que nadie y quizás ahora está bueno que nos expliques un poco cómo se ha ido desarrollando, pero no fue un proyecto que haya tenido un andamiaje natural y quizá con prioridades. Creo que, por eso no creo que tenga que ver con una cuestión electoral. Primero, porque estoy totalmente en desacuerdo si fuera de esa manera. presidente plantea el jor y más prudente que quede en la comisión... Sí, yo eso no lo escuché al presidente decírselo y en caso de que fuera por una cuestión electoral no estoy de acuerdo. Determinadamente no estoy de acuerdo. Al presidente no se lo escuché decir, solo leí un trascendido de prensa y tampoco explicita las razones. Claro, entonces está, me parece como bastante... Tal vez sean las mismas razones que escuchábamos esbozar a la senadora Bianchi, ¿no? No sé, me parece una cuestión bastante delicada. Lo que sí vos decías es que hay atrás, bueno, para mí hay atrás, hay algo mucho más profundo, no representativo de la sociedad que tiene que ver con esta resistencia desde el primer día que se presentó el proyecto cuando en realidad consiguió la mayoría del apoyo de los legisladores. Pero yo lo que no entiendo es tanto... De los representantes, perdón. sí, tanto... Tanto prurito, no sé qué palabra utilizar, tanta... Tanto temor o tanta... Algunos les dirán, no, no, es responsabilidad. Yo les recuerdo a nuestros representantes que somos un país que rankea demasiado alto en suicidios. Entonces, si nos vamos a plantear el respeto por la dignidad humana y por el valor a la vida, digo, a ver si también lo podemos traducir en una buena atención a lo que es salud mental para bajar ese ranking antes de llenarnos la boca con la eutanasia como si fuese la humanidad volviéndose barbarie, ¿no? No sé qué pensás, Alfredo. Yo creo que... ¿Viste? Cuando hay... Se escucha a veces en algunos ámbitos que se dice el tema se da por suficientemente discutido. Yo creo que se ha discutido durante cuatro años prácticamente a favor y en contra. Yo estoy harto de escuchar argumentos de un lado y del otro, ¿está? Y me parece que está claro que quién está a favor y quién está en contra tienen clarísimo y no van a cambiar de posición hoy por hoy porque más argumentos de lo que vos diste a favor y lo que dio Goñi en contra ya no hay, ¿está? Entonces, a mí me parece que lo más lógico es que se derima de una vez por todas. Me llama la atención de que se haya hidratado tanto tiempo y que ahora sea mejor para la vez el periodo que viene, ¿está? Cuando una de las... personas integrantes de la comisión y que ella dijo que votaba a favor, que estaba a favor de la eutanasia y ahora como que rebobina, o sea que eso me da la impresión de que puede haber alguna intención política de decir, vos, mejor no metan este tema porque complica el clima electoral, no sé cuánto, lo cual me parece ridículo. ¿Qué es lo que puede complicar? Si es así, me parece ridículo y yo apelo a que... Sería interesante que el presidente dijera yo no tengo nada que ver porque si es tanto que cacarea con la libertad responsable, ¿está? Bueno, esto parte de la libertad responsable porque aparte el proyecto de eutanasia... Perdón, el proyecto de eutanasia no te obliga. No te obliga. ¿Cómo la de la ley de interrupción voluntaria del brazo? Por supuesto, le das una libertad a la persona que quiera optar por eso. Que ahora tiene la prohibición. ¿Cómo? Que ahora existe la prohibición. La prohibición. Yo creo que libertad responsable en todos los ámbitos, señor presidente. Incluso... Entonces, puede dar el centralazo a sus legisladores para que lo manden de una vez por todas al plenario del Senado y se discute y se vote a favor o en contra. Eso es otro tema después, ¿no? Sabemos que Cabello está en contra, ya lo dijo Manini y va a seguir estando en contra. No lo vamos a convencer a los muchachos de Cabello. Pero bueno, y a Goñi tampoco. Pero yo se vote una vez por todas. Goñi no es Senador. Y no entorpece la cuestión electoral. Yo creo al contrario. Creo que evita un tema que puede surgir en la campaña electoral que si se vota, se despejó. ¿Y el Partido Colorado? Está complicado el Partido Colorado, ¿no? Porque tal vez uno podría pensar que es lo más fácil de que arranque... Sí, tiene a Carmen Zagnetti como abanderada, pero... No. En contra. ¿En contra? Carmen Zagnetti está precisamente en contra. Vamos a abanderada en contra, claro. Pero no es la única. Tengo entendido que Germán Coutinho también está en contra. Estaba en revira, cuando hablé con él me dijo que lo tenía que estudiar y Pablo Lanz, que es el Senador de Ciudadanos, está a favor. Ahora, me parece fundamental lo que señalaba Alfredo recién. Esto no obliga a nadie. Simplemente le permite a cada persona adulta y psíquicamente apta que tome su decisión. No obliga a nadie a nada. Ni siquiera obliga a los médicos que siempre pueden oponer la objeción de conciencia. Entonces, esto es libertad que no tenemos hoy porque la eutanasia que es el homicidio piadoso es delito, o sea, está prohibido y porque la ayuda al suicidio también es delito y está prohibido. Entonces, hoy no hay libertad. Esta ley nos va a dar más libertad para que cada uno la ejerza de acuerdo con sus creencias y convicciones. Algunos dirán en ningún caso quiero la eutanasia para mí y otros dirán bueno, sí, en determinadas circunstancias estoy a favor de eso. Pero cada uno decidirá libremente qué de lo que se trata. Exactamente. Muy bien. Sí, ¿llevó mucho debate en diputados el tema? Llevó mucho debate y lo que decía Fernanda recién fue así. Esto no tuvo un tratamiento digamos común, un tratamiento estándar porque desde el principio se planteó, recuerdo que lo planteó el diputado, postergar la consideración del tema hasta que hubiera pasado la pandemia, hasta que hubiera cesado la emergencia sanitaria. A lo cual nosotros nos opusimos porque con pandemia y con emergencia sanitaria seguía habiendo gente muriendo y seguía agonizando con dolor. Después hubo algún otro planteamiento en el mismo sentido. Hagamos una moratoria en este tema, vamos a dejar que pase el tiempo para que vayan madurando las opiniones y lo tratamos después. Y costó muchísimo llegar a la votación en octubre del 2022 y hubo una, digamos, una discusión artículo por artículo, enconada, larga, con cuestiones de procedimiento. En algún momento hubo que llamar a la Secretaría de la Cámara para que dijera cómo era el procedimiento para votar tal o cual artículo. Fue muy complicado, fue muy pedregoso, muy cuesta arriba. Finalmente se aprobó con una mayoría significativa, 57 contra 39. y en esos 57, repito, había de todo, había Frente Amplista, Colorado, Blanco y Partido Independiente. El único que votó en bloque en contra fue Cabildo. Lo demás, hubo todo surtido y hubo aportes al articulado final, tanto de legisladores, este Colorado, que no integran ciudadanos, como de legisladores del Partido Nacional. O sea que fue realmente una elaboración colectiva, transpartidaria, porque este no es un tema partidario, no es un tema sectorial, hubo distintos aportes y salió esto, que por supuesto que es perfectible, sin duda que es mejorable. Pero una cosa es trabajar para mejorarlo y otra cosa es decir, estamos en contra o decir, como dijo en algún momento el senador Manini, no, esto es por plata. Entonces, le suma a la oposición, le suma el agravio. Así es muy difícil conversar y lo que uno nota es que senadores que ya tienen posición tomada, que la han expresado públicamente, que la expresan privadamente, están absolutamente en contra y dicen, todavía falta escuchar delegaciones. ¿Para qué quieren escuchar más delegaciones? Si ya saben lo que van a votar. Entonces, me parece que lo que corresponde es dar trámite a esto que llegue al plenario y que allí se discute y que se vote. ¿Qué influye más en esto? ¿Lo religioso, lo filosófico, lo jurídico? ¿De verdad? Es que está todo metido. ¿Alguna gente el tema religioso? ¿Para otra es jurídico y para otra es filosófico? Bien, pero no me merita la honestidad intelectual como para poder discernir qué es qué, porque somos un Estado laico, se lo repito, ¿no? No, no, pero perdón, la objeción de conciencia y la objeción religiosa no tiene nada que ver con el Estado laico. Pero eso es un Estado, ese es un derecho del profesional que va a intervenir. Los representantes tienen que votar la ley. No, los representantes representan a su electorado con sus creencias también. Y yo entiendo que en estos casos, como en todos, quien entienda que no está de acuerdo con este proyecto de ley por sus cuestiones filosóficas, religiosas, que lo explicite, primero que nada, no buscando otro tipo de argumentos o falacias. Hay que escuchar más academias, por ejemplo. Porque me parece que es legítimo que el representante crea lo que quiera y que defienda lo que está convencido, porque por eso está representando a su electorado y me parece muy sano. Después hay cuestiones que, una, personalmente, yo lo que no comparto y no voy a compartir nunca por mi pensamiento liberal es imponerle al otro lo que yo pienso. Que ahí es donde se arma la gran discusión, entiendo yo. Una cosa es que tú no estés de acuerdo por lo que entendés, lo que creés y lo que defendés y está muy bien y tú no lo aplicarías. Ahora, yo no puedo obligarte a ti a que rijas tu vida como lo pienso yo. Y yo creo que esta... Bueno, a eso voy con el tema de ser legislador. Vos podrás traer tus convicciones religiosas, pero en un Estado laico vos no podés pretender legislar de manera que afecte a tus representados según tus convicciones religiosas. O sí, o no. Las convicciones morales, las convicciones religiosas, las filosóficas y cualquier... Lo que yo estoy defendiendo es filosófico también, lo que pasa. La reflexión final de Opel le parece... Esta postura es filosófico. ¿Qué expectativas quedan para esto, entonces? En el fondo, ¿qué le parece? Bueno, yo rescato como un elemento positivo es que en el debate no se introdujeron consideraciones religiosas porque es imposible discutir. Es sobre cuestiones de fe. Sí, pero tal vez anda en la web y nos explican eso también. No hay campaña de nada. Pero discutimos sobre la base de las razones que pueden plantearse públicamente. El debate ha ido por ahí, ha sido respetuoso, la verdad que nos hemos trenzado muchas veces, pero siempre con respeto. O sea que esa parte es, yo creo, positiva. Pero si me permite, Victoria, yo quisiera referirme a algo que aludía Jorge hace un rato que me parece pertinente señalar. Todos sabemos que estas cosas pasan, o sea que se aplica la eutanasia clandestinamente y en penumbras. Eso sucede. Yo recuerdo que cuando en la noche en que aprobamos esto en diputados, en la madrugada del jueves 6 de octubre del 2022 salió la edición de búsqueda que tenía una entrevista al decano de la facultad de enfermería, señor Bertolotto, y le preguntan por eso, dígame usted, decano de enfermería, estas cosas pasan y si pasan en la oscuridad, dijo él. Dicho en la misma noche del debate. Ahora, una cosa es que esto pase porque el médico que está actuando acepta que pase o dispone que pase y otra cosa es decir que la persona que está sufriendo va a tener el derecho de decir quiero que esto pase. Estamos cambiando el eje del poder. Pasa de ser el poder del médico que por sí y ante sí dice acá vamos a impedir que siga sufriendo porque no hay nada más para hacer. Cambiamos el eje y le decimos a la persona usted tiene derecho a decirlo. Por supuesto, no es un derecho que se ejerce de cualquier manera. Tiene que cumplirse los requisitos objetivos que establece la ley. Enfermedad incurable e irreversible con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida, etc. Y los médicos que van a actuar en el procedimiento verifican que se cumplan esos requisitos. Pero la persona es la que pone en marcha el procedimiento porque su voluntad la que dice bueno, quiero la eutanasia y ante eso es que los médicos se pronuncian. Pero deja de ser como hasta ahora que es suplicar y el médico decide si procede o no procede. O peor. Diputado Pazqué, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta parte del programa. Nosotros tenemos que, bueno, lo despedimos, hacemos una breve pausa y ya retomamos. Bien. y ya retomamos. 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 Y ya retomamos.